Aún está bajo el nivel de la presa de aquí, del embarcadero de Valle de Bravo. Ahí están los restaurantes flotantes de Los Pericos. Y los botes Tour. Allá está la balsa también, al fondo. Aún así hay buen clima, no se le quita. Se puede decir que no es buen clima para andar en Valle de Bravo. Saludos.